En ocasiones, el mayor tesoro, el regalo más grande, puede llegar a nosotros de la forma más insospechada. Y así fue, que la más alta gracia llegó en forma de talla, a bordo de un barco, en la Villa de Cé, para gloria de un pueblo unido, bajo el manto de la señora, su patrona, la Virgen de la Junquera. ¡Gracias! 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 A pesar del paso de los siglos, Nuestra Señora continúa recibiendo peregrinos, siendo un faro al que aferrarse. En vuestras tempestades.